En el mes de los estudiantes se organizó en el Espacio Bienestar Estudiantil un torneo de Counter Strike para integrar a estudiantes gamers e interesados en los deportes electrónicos. En conjunto con la administración de la universidad que está bastante interesada por empezar a incursionar en lo que son los deportes electrónicos, hemos decidido empezar este torneo que va a atraer no solamente a chicos de informática, que un poco se ha hecho por ese motivo porque son chicos que no suelen participar tanto en deportes que son mucho más físicos. Se decidió empezar a incursionar por esto para atraer más chicos y poder empezar a luego extendernos digamos dentro de lo que es este ámbito. Los juegos no son simplemente mero entretenimiento, muchos ya lo empiezan a considerar incluso un arte de los videojuegos, se puede hacer un gran estudio de la materia que uno guste, hay derecho, humanidades, todo lo que son sociales, comportamientos y demás. Counter Strike es un juego que es por equipos, es un juego meramente estratégico porque uno tiene que seguir una formación, unos movimientos específicos y es tu trabajo como jugador y como equipo no solo mantener al tanto a los demás de lo que está sucediendo en el momento de la partida, sino aprovechar cada error que cometa el equipo contrario. Que esto siga así, siga creciendo, podamos avanzar, podamos incluso tener un equipo de eSports hecho y derecho que pueda participar incluso a nivel nacional, no solo porque hace buena propaganda la universidad, sino también porque es una actividad bastante buena, honesta y nueva dentro de todo.